Buenos días, pues bueno, estamos aquí para recordar que hoy es el Día Mundial de una Enfermedad Rara, que como su nombre indica, pues afecta a muy pocas personas, pero afecta. Entonces, bueno, es importante que estemos concienciados y sobre todo de, en la medida de lo posible, pues ayudar en que se sigan avanzando en la investigación, sobre todo de todas estas enfermedades Rara. Esta en concreto, pues bueno, se llama 5P-MEA, porque o enfermedad del maullido del gato, porque le falta, a estos niños le falta parte del cromosoma 5P, y bueno, lo que, los síntomas, digamos, que les da, pues desde el principio, pues a lo mejor un retraso en el crecimiento, retraso psicomotor, dependiendo de la afectación y de cada niño, pues tiene unas determinadas características. Sí que es verdad que, bueno, que afecta a una de cada 50.000 personas, pero bueno, cuando te toca, pues sí que te ves un poco sin saber a dónde acudir, sin saber qué hacer, porque después en la medicina, pues hay pocos avances y poco se puede hacer realmente. Entonces, pues sobre todo, que esto sirva para concienciar a la gente y que se siga avanzando en la investigación, que aunque sean enfermedades raras, pero las padece también la población. Gracias. Gracias.